Baby, when I chase you, prueba como dulce Mami, mami, es el tiempo que te sube Y luego sube, yo te llevo hasta la nube Me mordas y me sacas y te como Baby, you lookin' so sexy, ven aquí Yo ya sé cómo tú sientes sobre mí Mamacita, yo no tengo que mentir Body, lookin' like a jungle, best believe that I'm the beast Esos labios como brillan Baby, bam, bam, bam Besándote en cada ría Baby, bam, bam, bam Comiendo sin la cocina Baby, bam, bam, bam Cuervo de Selena Bidi, bidi, bam, bam, bam Y es el tiempo que haces lo que quieres Ándale, baby, you show me lo que tienes Luego dice que tenía mucha hambre Le gusta el mexicano, yo lo tengo en mi sangre Baby, when I chase you, prueba como dulce Mami, mami, es el tiempo que te sube Y luego sube, yo te llevo hasta la nube Me me morras y me sacas y te como Like a jungle And G-G Por favor, ya es el puedes No hay otra